Hola y bienvenidos a esta nueva serie de Clarity Talks. Mi nombre es Lucía Ungay, soy la cofundadora de Clarity Awards. De la misma manera que el festival, esta serie busca poner en el candetero y en el centro de la conversación talentos de la industria creativa. Nuestra invitada hoy viene desde Argentina, Natalia Benincasa, que es Chief Creative Officer de Wunderman Thompson Argentina, Bienvenida Natalia, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, gracias, gracias a vos. Natalia cuenta con más de 16 años de experiencia en el mundo de la publicidad y ha trabajado en reconocidas agencias de la industria como FCB, Leo Bernet México, Vega Olmos Ponce, BBDO Argentina y Cravero Lanis, y tiene un diploma en publicidad y su amor por la comunicación y la escritura la llevaron a ser redactora. Entonces, vamos directo con las preguntas. En una entrevista comentaste, siempre tuve una vida muy conectada a la creatividad de diferentes maneras, ¿cómo fue esa conexión? Bueno, yo creo que bastante normal, bastante aburrido te diría, pero para mí puntualmente, para el resto, pero para mí puntualmente era muy divertido porque, por varias razones, primero en un aspecto era hija única, lo cual hacía que para mí divertirme sea crear mis propios mundos. Creo que eso también me daba como capacidad de inventar muchos juegos y muchas cosas. Mi papá era arquitecto y en mi casa solía ver muchos tableros de dibujo, muchos libros, muchos lápices. Y yo recuerdo mucho que cuando él llegaba por la noche y se ponía a dibujar y a armar sus planos, yo tenía un tablero chiquitito que él me había regalado y como que dibujaba al lado de él. Pero creo que mi conexión con la creatividad también se dio porque quizás acá en Argentina hay muchos de nosotros, y contemporáneos míos, y quizás una generación anterior somos descendientes directos de expat, de extranjeros o nietos de extranjeros, y en muchos casos la cultura del trabajo y de formar y de solucionar y de crear una vida es muy común. Y yo creo que mis padres tomaron mucho eso de ser problem solving, y que cualquier cosa se podía solucionar, se podría armar. Tengo como muchas anécdotas, desde disfraces que me hacía mi mamá, hasta ella trabajaba un poco en la industria de la moda y la marroquinería, entonces diseñaba carteras y cinturones, y yo como que trabajaba mucho el cuero con ella, y cualquier cosa en mi casa se solucionaba a través de la creatividad. Entonces, también por otra parte, yo hice patín artístico muchísimos años, y si bien es un deporte, también es conectado mucho al artístico, al baile, entonces bailaba mucho y creaba estas coreografías, y siempre me recuerdo como una persona, y todavía me reconozco como una persona muy inquieta, y que tiene esa capacidad de usar la creatividad para resolver cualquier tipo de problema, desde que haya que hacer un disfraz, no tenés una cuchara e inventar, recuerdo a mi padre que hacía ese tipo de cosas, te terminaba inventando una cuchara con lo que le encontraba, o una lámpara, y eso para mí es como la conexión con la creatividad que me acompañó siempre. Y después la volqué más en la escritura, y después la volqué más en la publicidad, pero aún así seguí como estudiando otras cosas, set design, por ejemplo, y varios cursos, y varias cosas que, teatro, y música, baile, que siempre tuvieron que ver con eso, entonces como que, para mí la creatividad es un modo de vida, en cualquier cosa. ¿Y siempre supiste que querías trabajar en publicidad, o cómo fue que terminaste trabajando? No, en absoluto, en absoluto, de hecho fue un accidente, a ver, fui a buscar programas de estudio para ver que iba a estudiar, pasé por cualquier cosa, de chica tenía muy claro esto de, a ver, tenía dos cosas que para mí eran importantes, es que escribía, siempre me gustaba escribir bastante poesía, y expresarme a través de la escritura, tenía una locura interesante, acerca de ser detective, y lo cual era muy chistoso ahora, porque incluso pedía como mis kits de detective, y yo tenía clarísimo que iba a ser detective, pasé por astronauta, pasé por no, pero después estaba más volcada a la abogacía, y a la medicina forense, imagínate que no tenía ni idea de lo que iba a estudiar, y bueno, por ciertas charlas, incluso fui a como a test vocacionales, y esas cosas, me di cuenta que, si bien justamente el tema de abogacía, y de medicina forense, eran para mí este tema de resolver casos, y todo eso, no era el estilo de vida que yo quería, justamente conectado a la creatividad, no me imaginaba teniendo una vida con esa profesión, y entonces empecé a averiguar, y estaba entre estudiar después diseño de instrumentaria, y cuando fui a buscar mi programa de estudio, encontré uno de publicidad, que cuando lo abrí decía, fotografía, arte, filosofía, literatura, y la verdad que me encantó, porque era un poco de todo lo que he despertado curiosidad, y así fue, creo que también tuvo como algo interesante, en mí o que me llamó la atención, el hecho de que durante los 90, bueno, se sabe que los publicistas argentinos eran como bastante reconocidos en comerciales, y bueno, yo miraba mucho televisión, y todo eso, y terminaba haciéndole el voiceover a los comerciales, entonces, me daba mucha curiosidad también eso, y creo que terminé ahí, sobre todo por todo lo que combina la publicidad, y me atrajo justamente la diversidad de temas que tocaba, quizás como sabemos, no en profundidad, pero para una persona inquieta, curiosa, y es como la carrera ideal. Y cuando te mudaste a México desde Argentina, ¿te acordás qué fue lo que más te sorprendió, de las diferencias? ¿O en el trabajo, o en la vida cotidiana? Ok, bueno, cuando me mudé me sorprendieron muchas cosas, siempre dije, viví siete años y medio allá, y siempre dije que México es un país en el que no te dejas de sorprender, todo, todo es como una, a veces es un chiste, una sorpresa, algo por algo bizarro, por los contrastes, por la comida, los colores, la cultura, o sea, es un país tremendamente entretenido para vivir, y en donde podés encontrar de todo para hacer, a mí, por ejemplo, me gustaba mucho viajar, y hacer un poco de turismo, pero incluso hasta los fines de semana, ir a hacer trekking, o recorrer lugares que se encontraban cerca de Ciudad de México, y podés cambiar de paisajes en una hora y media, y de repente aparecer en un pueblo mágico, o en la montaña, y a mí eso me sorprendía mucho, porque tiene mucha riqueza desde donde lo mires, y creo que la razón por la cual estuve tantos años allá, también fue eso, es como que no se me acababa la curiosidad, y siempre me sorprendía en el buen sentido, y para mí, bueno, era muy divertido, para una persona curiosa e inquieta, es muy divertido vivir en Ciudad de México. Y en cuanto a las diferencias de trabajar en México, y en Argentina, creo que bueno, a nivel cultural y latinoamericano, por un lado cultural hay varias, latinoamericano creo que cada vez más, todo la TAM está encontrando denominadores comunes, de lo que buscan las agencias, y el trabajo cada vez más es regionalizado, o globalizado, entonces en ese aspecto no hay muchas diferencias. Quizás justamente en el tema de la idiosincrasia con clientes o procesos, puede haber más diferencias, quizás acá hay un tema más informal a veces, en el trato con los clientes, que... En Argentina. En Argentina hay un trato más, quizás informal, más de par, ¿viste? Más que allá, no lo noté tanto, pero bueno, no creo que haya... Finalmente, también uno va siendo equipo con las personas que encuentra, que tienen un poco objetivos comunes, entonces, también tiene que ver un poco con eso, ¿no? El tipo de equipo que uno arma, o al que uno pertenece, siempre va a tener un poco de esa impronta de lo que finalmente estás buscando, ¿no? Y si vos estás buscando hacer trabajo de calidad, worldwide, con buenos insights, eso es igual, en todos lados. Y bueno, la verdad que en ese aspecto no lo noté tanto. Después, bueno, culturalmente lo que es siempre vivir como exangero en otro país, ¿no? Sí. Pero eso nos pasa en todos lados. Y a lo largo de tu carrera trabajaste en agencias y también como independiente, con clientes, ¿cuáles son las diferencias y qué aprendiste en cada uno de esos lugares? Vos sabés que, bueno, no sé si es bueno decirlo en una entrevista, donde yo tendría que ser muy motivadora, pero por lo menos yo tengo con esta profesión esta cuestión de a veces amor-odio, de apasionarme y que pase a veces toda mi vida por lo que estoy haciendo, por mi trabajo, por mi oficio, y por otros momentos no querer saber nada y escaparme, ¿no? Y querer, como decimos acá en Argentina, abrirte el parripollo, ¿no? O hacer, ponerte un negocio, me voy a la playa, abro el chiringuito en la playa y no me hables de publicidad. Y creo que en alguno de esos arranques, en verdad, la realidad es que yo tenía siempre la curiosidad de pensar, bueno, ¿cómo sería ser independiente? También por esto que te contaba antes de poder viajar, poder moverme, ahora que se hace pandemia o con lo que es el trabajo remoto, es hasta más común, pero no era tan común esto de decir, bueno, yo agarro mi computador y me voy a trabajar a cualquier lado. Y a mí me había dado mucho esto de estar más en contacto con la naturaleza, bastante en la playa, estaba haciendo mi paddy en museo, estaba, varias cosas, y como que bueno, yo quería esa libertad física, entonces, cuando terminé mi trabajo en FSB, digamos, gente divina, maravillosa, fue una excelentísima agencia, y era una cuestión, una inquietud personal, pensar cómo podía trabajar, justo como te cuento, más cerca de la naturaleza, y con otro modelo de trabajo, no tantas horas, sobre todo, y decidí, bueno, trabajar independiente, que siento que es diferente a trabajar freelance, porque yo trabajaba con un cliente específico, para el mercado hispano en Estados Unidos, para México, y fue muy interesante, fue una experiencia muy interesante esa, hasta que me llamaron para venirme para acá, para Argentina, con la propuesta de Gunderman, que también bien me pareció interesante, creo que finalmente se trata de montarte en proyectos que te vibren, y que digas, ok, estoy para esto, estoy para encarar esto, y la agencia, por supuesto, a veces tiene esta cuestión bastante absorbente, y por momentos monótona, que a muchos de nosotros nos cansa, y a mí me dio mucha riqueza como profesional, incluso tratar temas y tener conversaciones, que yo dentro de las agencias de las que suelo ser parte no tenía, porque a veces también trabajar en multinacionales te da esta cuestión de tener un sustento de red, que bueno, que finalmente hay un especialista para cada una de las cosas, que cuando estás independiente un poco que las tenés que resolver sola, y a mí me ayudó bastante, y siento que terminó de darle forma a mi perfil profesional, y así que bueno, fue una buena experiencia. Y Wunderman Thompson Argentina se ganó todo en 2021, ¿cuál te parece que fue la clave del éxito? Mira, creo que hay algo que va un poquito más arriba de los festivales en Wunderman Thompson y es que hay muchas temáticas y causas que se están trabajando mucho más allá de lo que puede ser armar algo para un festival, por ejemplo en este caso el diseño inclusivo es algo de lo que se habla, es algo que en cada una de las oficinas hay trainings o hay incluso en algunos departamentos exclusivos de diseño inclusivo, entonces es estar un pasito más adelante con algunas cosas que van mucho más allá de una campaña sino como planteos sociales y de comunicación y de mercado que tiene que ver con revisitar formatos que bueno que justamente a veces en este caso no incluyen y en ese momento estaba Cristina Malo como head de diseño inclusivo en Wunderman Thompson hablando muchísimo de diseño inclusivo y entonces naturalmente posterior incluso a una visita de ella en Argentina se despertó la pregunta de bueno y cómo hacen las personas con discapacidad para hacer el cuidado personal porque tienen que que depender de otra persona y naturalmente eso afecta la autoestima afecta mucho incluso también el tema de poder tener una limpieza correcta en muchos casos y desde ahí creo que se piensa Degree Inc que fue la campaña por la cual ganamos tanto hubieron otras lo cual es muy loco porque de repente tuvimos con otras campañas con Por Tus Ojos Amor Ciego varias de Recetas Sin Fin un montón de premios platas en canes y que hasta quedaron chiquititos por lo que la otra campaña terminó causando que fue un delirio fue una locura incluso solemos repetirlo como bueno no es normal ganar en todos los festivales Grand Prix creo que fue una campaña que fue muy disruptiva desde ese lugar y vino a marcar un statement en esto hace falta en industria no solo en esta categoría falta esto en la industria replantearnos cómo es el diseño para no dejar afuera y excluida a la mayor minoría del mundo hay billones de personas con discapacidad se considera en Estados Unidos que una de cada cuatro personas padece algún tipo de discapacidad y finalmente el mercado las está excluyendo y es algo que ni siquiera se pensó es algo que desde el beneficio es muy difícil entender el quien no padece una discapacidad ni se le cruza por la cabeza pensar en ese tipo de cosas quizás bueno cómo podemos hacer un edificio inclusivo pero no una pasta dental un desodorante un shampoo y ahí cuando nosotros trabajábamos con ese proyecto veíamos incluso cómo las personas con diferentes discapacidades hackean los productos para poder usarlos o sea o o les pegan cintas o o les arman como como digamos palitos o manijitas para poder manipularlos más fácilmente o entonces ellos mismos tienen que hacer esas cosas y creo que la clave del éxito como vos me preguntás fue entender esa necesidad y es entender y abrirse a que hay muchas preguntas que todavía no nos hicimos que todavía hay un montón por hacerse y tratar de cambiar la industria a una más inclusiva y a que el mercado sea más justo finalmente y creo que el éxito de ese año fue hacernos las preguntas en un momento pertinente y hablando de liderazgo y de trabajo en equipo ¿qué tips usás para motivar a tus equipos y a la gente que trabaja con vos y sacar lo mejor de ellos? yo voy aprendiendo día a día y voy aprendiendo de ellos yo soy nueva bueno bastante no tampoco tan nueva pero ya llevo un año y medio pero es mi primera experiencia formal como chief creative officer y aprendí muchísimo de los maestros que he tenido y digo maestros porque en su mayoría siempre fueron hombres y aprendí muchísimo de la fortuna que tuve de ser parte de agencias muy reconocidas con maestros que eran mis jefes que me dejaron lo bueno y lo malo o al menos buenas experiencias y malas experiencias para poder aprender lo que quería y no quería ser como líder y después voy aprendiendo un poco sobre la marcha también con mi equipo porque todos los equipos son diferentes y siempre no es que te funciona es una obviedad lo que digo pero no te funciona lo mismo para sacar lo mejor de un equipo creativo que de otro pero después bueno cuanto a los patrones comunes yo esto que te digo trato de aprender de lo que a mí me gustó que me suceda y de lo que no me gustó que me suceda trato de ser más inclusiva en mis contrataciones a la hora de tener equipos más diversos de buscar que entre ellos trabajen sobre todo muy horizontalmente y combinados acá estoy muy feliz muy feliz con el hecho de que en la agencia te juro que no hay en el equipo creativo una cuestión de ego mira sin ir más lejos es una cosita chiquitita pero sin ir más lejos la semana pasada se nos complicó una campaña como suele pasar con un cliente y mientras teníamos otro trabajo y había un equipo que estaba pero matado de trabajo y me llenó mucho orgullo que sin enterarme yo de repente había seis directores creativos trabajando juntos cuando en verdad se supone que eso lo llevan dos y fue como miren las chicas necesitaban ayuda y acá estamos entonces algo que aunque pueda parecer obvio no es tan obvio dentro de las agencias de publicidad y los ambientes creativos que a veces suelen ser como muy egocéntricos o muy celosos de su trabajo o esto es mío o la ficha técnica es mía y eso no pasa acá y yo creo que eso es un tip que yo traté de incorporar porque siempre fue algo que a mí me molestó mucho de la industria y la gente que yo contrato acá viene cuidamos mucho eso y el equipo que hay de alguna manera también se preocupa por cuidarlo y por motivar de equipo directo a sus equipos digamos a los niños a los juniors y entonces se genera esa cultura de colaboración que es hermosa y te diría que a partir de ahí suceden las cosas buenas que suceden porque se trabaja muchísimo pero también se apoya a los que de repente si hay alguien que te dice bueno no sé esta semana no estoy con la cabeza en el trabajo es como fine nadie está contando si tiene vacaciones si no tiene vacaciones es como bueno fine arreglemosnos y lo cubrimos no pasa nada y para mí eso es como parte de lo que saca lo mejor de la gente hay como y después bueno hay muchas ganas de trabajar acá también un poco como yo te decía antes coinciden que todos tenemos los mismos objetivos todos queremos hacer trabajo de excelencia y cuando digo todos son todos y todas y no me refiero solamente al equipo creativo también planning data tecnología y y hay bastante tema de comunidad en ese aspecto se renota se renota que es una comunidad yo simplemente soy la que bueno a veces da las notas y y pone la cara pero yo soy mi equipo de 83 personas y y 600 que son la agencia ¿no? eso te iba a preguntar ahora sí son un montón un montón un montón y fuera de la publicidad ¿qué otras cosas te interesan? bueno hago soy una mi lápida va a decir hizo todos los cursos participó de cuántos cursos se le cruzó me encanta tengo una cosa que me encanta hacer cursos de cualquier ahora estoy haciendo uno de yoga pero de escritura del yoga de textos relacionados al yoga de literatura de relacionados al yoga y es re interesante es re interesante o sea pero también hago teatro y también y nada es como que por lo menos hasta ahora lo hice como para tener un oficio diferente entonces soy muy inquieta con eso después me me interesa me interesa un montón salir con amigos tener vida social no soy muy sociable en el ámbito creativo o agencias o en juntarme con gente de la industria pero conservo a mis amigos del barrio y hago como mucha comunidad todo el tiempo no soy como fácil hacerme amigos y y me interesa siempre mucho eso pero bueno te diría que después todo lo que son cursos o sea me encanta me entretiene me encanta tener un horario en el que me pongo a hablar de de diseño de de siempre en general más relacionados a toda la la beta creativa pero 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 me encanta y y ahora también bueno estoy haciendo unos cursos de teatro con un actor que se llama Luis Machín que me me encanta está o sea es súper talentoso y bueno y incorporo un montón de cosas incluso para para el trabajo porque bueno uno es uno entonces bueno esas cosas te hacen y me sacan bastante de tener todo el tiempo que estar pensando en el trabajo entonces como que me ayuda a poner muchas cosas de creatividad en otro o a probarme o a decir bueno cómo soy yo cuando tengo que hacer un diseño de escenarios no si bien no me interesa trabajar de eso el diseño escenográfico es algo que lo estudié bastante tiempo y que me que me interesó un montón porque bueno volcás la creatividad de otra manera y tenés que aplicar otros recursos y hay otras metodologías y y y entonces me encanta me parece un entrenamiento mental súper interesante y justo nombraste lápida y mi última pregunta es si pensaste alguna vez cómo te gustaría que te recuerden o o qué te gustaría dejar como legado o si tuvieras la posibilidad de dejar un legado en la industria o en la vida en general me asusté un poco ¿no? cuando decía lo de lápida pero uy no a ver yo qué sé yo yo soy una persona normal digo o sea no creo que hay que recordar a personas como como Mandela como ¿no? personas que a mí no me van a recordar más que los seres que me quieren y me van a extrañar y quizás si pudiese pensar en dejar un legado en la industria para mí sería esto de trabajar trabajar por una industria más diversa más inclusiva durante el año todo el 2021 yo hice un trabajo enorme que se ve en los festivales y obviamente se ve todo lo que lo que tiene lo que tiene PR pero no se ve todo eso que pasa adentro y te diría que por más de que lo que pasó con los festivales fue algo espectacular en el fondo yo estoy mucho más orgullosa de lo que pasó Puertas Adentro y y logramos equilibrar una agencia que tiene la misma cantidad de creativos y creativas en el área creativa y y en las posiciones de dirección creativa y promovirnos a muchas chicas que que trabajan súper talentosas o sea no les regalé absolutamente nada a nadie súper talentosas a Sofía Cusach a Laura Valle a Milagro Marosini a Milagro García o sea y así puedo nombrar un montón y no quiero nombrar porque después siempre me pasa que José Spill o sea y es apoyar y decir bueno vamos tenemos que hacer una industria y yo desde el lugar que ocupo siento que tengo un poco más de no sé de poder o que puedo dar esa chance y la quiero usar a favor del bien de generar más espacio y decir bueno voy a bancar a este equipo también y a y a formar una industria que pueda concebir trabajos diversos porque puertas adentro es más diversa todavía me falta un montón quiero incluir a más personas que incluso en la agencia hay pero quiero incluir a más personas con discapacidad con género no binario porque me parece que necesitamos eso necesitamos conversaciones diferentes y si yo me súper como verás me súper apasiono cuando hablo de este tema porque porque realmente estoy comprometida con eso y si eso puede generar tantito así de cambio para mí es un montón y bueno finalmente es el legado ¿no? el decir ahora en este momento soy la única CCO que está en una multinacional en Argentina después está Anita Ríos en una en su agencia pero soy la única y eso no está bien no lo digo como algo positivo lo digo cada vez que hablo de esto digo no está bien o sea cuántas agencias no tengo registro de cuántas agencias hay en Argentina pero lo suficiente como para que no sea representativa esta división entonces a partir de ahí creo que no sé me gustaría que me recuerden por alguien que trabajó por algo que le molestaba y que intentó cambiarlo y que le gusta hacer muchos cursos también eso también bueno muchísimas gracias por tu tiempo y por contarnos todo felicitaciones de vuelta por el super año que tuvieron y espero que logren hacer muchas cosas buenas también en este año gracias a ustedes y gracias por el buen laburo que hacen también para justamente visibilizar a las mujeres y el trabajo de la diversidad bueno muchas gracias gracias